A ver, buenas tardes ya, van a ser la una de la tarde, vamos a continuar el curso de Razonamiento Matemático con los problemas de nuestro libro, esto ya lo hemos avanzado en teoría y algunos ejemplos y ejercicios en el cuaderno, la clase del día martes, hoy jueves, hoy jueves 10 de agosto vamos a trabajar los problemas de nuestro libro, ¿qué tema estamos trabajando? El tema es Analogías Numéricas, ¿verdad? Analogías Numéricas, entonces colocamos el tema, de toda manera yo lo voy a poner, ustedes van a abrir su libro, de toda manera yo voy a poner el tema para saber qué tema estamos trabajando y qué curso. Entonces, estamos trabajando hoy 10 de agosto del 2023, estamos trabajando el curso de Razonamiento Matemático y el tema es Analogías Numéricas, ¿correcto? Matemático, vamos a empezar desarrollando nuestra página 54 del libro, entonces colocamos ahí así, libro, libro, página 54, ¿correcto? Entonces, tenemos chicos, dice, marca el número que falta para completar las siguientes analogías, las siguientes analogías, ¿verdad? y luego, la siguiente página 54 del rubro de la página 54 del 105, ¿verdad? Luego, marca el número que falta para completar las siguientes analogías, ¿verdad? Analogías Listo Marca el número que falta para completar las siguientes analogías Y vamos a hacer el problema 1, 3, 4 y 6 Vamos a hacer los problemas 1, 3, 4 y 6 Y anotan lo que ustedes ya pueden visualizar en su libro Nos dice 6, 22, 4 3, 19, 7, 5 y 6 Aquí hay algo que falta Muy bien 2 Miento, 3 3 Dice el número 3 25 25 6 Y 5 ¿Correcto? Tengo Tengo 5 Y 8 Y tengo 42 Completar acá Y 6 Continuamos por acá El problema 4 El problema 4 Indicamos 38 26 Y 17 42 19 Y 28 33 Hay que completar aquí Y 14 ¿Correcto? Bien Y finalmente para esa página El número 6 El número 6 Y el número 6 Indica 14 14 4 Ahora 12, 4 8 9 2 5 10 Completar aquí 7 Y con eso estamos con la página 54 Vamos a empezar por eso A ver chicos Mucha atención Por favor ¿Qué nos dicen? Nos dicen que Falta acá una cantidad ¿Pero? Para completar la sanología Y lo que queremos es Precisamente Descubrir ¿Qué cantidad Es la que está faltando Allí? ¿Ok? Ya vimos El día martes Que podemos utilizar Las operaciones fundamentales De suma De resta De multiplicación O de división Según sea el caso ¿Ok? Y además También vimos Un ejemplo Donde No necesariamente Vamos a operar Con los números Que están acá ¿Cuál es la condición acá? Que debo ver Qué relación hay Entre los extremos Para obtener El término central ¿No? ¿Qué hago Con 6 y 4? Lo sumo O lo resto O lo multiplico O lo divido Para obtener El número central Entonces Comienzo a analizar 6 Más 4 Es 8 Muy pequeño Para 22 ¿No? Entonces Descartamos La suma Restamos 6 Menos 4 Es 2 Recontra Mucho más pequeño Que esto Descartamos La resta 6 Por 4 Es 24 Es 24 Pero acá Dice 22 Pero ¿Qué pasa Si tú A esto Que estás viendo A ese 6 Que lo multiplicas Con el otro extremo Que es 4 Y te da 24 ¿No es cierto? Pero acá Pero acá es 22 ¿Qué debes hacer? Menos 2 Menos 2 ¿No es cierto? Menos 2 Es 22 Mira Estás multiplicando Los extremos Y al resultado Le quitas 2 Para tener el centro ¿Correcto? Deberías hacer lo mismo En la segunda fila Vamos a ver Tenemos En la segunda fila 3 Que multiplica A 7 ¿Cuánto es 3 Por 7? 21 21 Debo quitarle 2 Porque esto Debe mantenerse Este menos 2 Es una constante Esto Debe siempre Darse al final Menos 2 Yo pregunto 21 menos 2 Es 19 Sí Entonces se cumple ¿No? Se cumple Si Se hizo así En la primera fila Y lo mismo Se hizo en la segunda fila Y resultó Entonces De todas maneras Se debe trabajar De esa manera En la tercera fila Y haces lo mismo ¿Qué haces? Haces El primero Que es 5 Multiplicado Con el otro extremo Que es 6 ¿No es cierto? Es 30 Es 30 ¿Le debo quitar? 2 2 ¿Cuánto es? 28 28 Entonces Entonces En este caso En este caso X Es 28 ¿No es cierto? Como no teníamos X Yo lo puse Yo puse esa X ¿No? Aquí simplemente estaba en blanco Voy a colocar aquí la respuesta 28 Y si tengo alternativa Marco en la alternativa Que diga 28 ¿Ya? Problema 3 25 6 5 32 5 Y 8 42 Número desconocido 6 Analicemos Fila por fila Mira A ver 25 Más 5 30 Uy Muy grande 25 Más 5 20 Muy grande todavía 25 Entre 5 5 Se acerca ¿No? Entonces 25 Entre 5 25 Entre 5 Más Más 1 26 Y esto es 5 Más 1 6 ¿Te das cuenta? Vamos a hacer el siguiente Si acá fue la división de los extremos Acá te dice que sea lo mismo 32 Entre 8 Más 1 ¿Cuánto es 32 Entre 8? 4 ¿Por qué? Porque 4 Por 8 Es 32 32 Entre 8 Es 4 Más 1 5 Funcionó en la primera y la segunda Debe funcionar en la tercera Y entonces tenemos 42 Entre 6 Más 1 ¿Cuánto es 42 Entre 6? 7 7 7 7 Porque 7 por 6 Es 42 7 más 1 8 Quiere decir que aquí Debe completarse Con un 8 Y esa es la respuesta Si hay alternativa 8 La marco Nos hemos hecho el 1 Hemos hecho el problema número 2 Vamos a ir por el problema número 3 4 4 4 Mira a ver Ojo Acá estamos utilizando Al final Que aumentamos 1 Y siempre debe ser constante Ya Acá 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 Fíjate bien ¿Qué vamos a hacer ahí? 36 38 Perdón Menos 17 38 Menos 17 ¿Cuánto es? 20 1 20 1 38 Menos 17 Que es 21 Pero a 21 ¿Cuánto le sumo? 5 Seguimos 42 Menos 28 Si acá estoy sumando 5 Debo sumar 5 acá Porque esto lo estoy poniendo Para alcanzar el objetivo 38 Menos 17 Más 5 26 42 Menos 28 Eso sería 14 14 El más 5 19 19 Ah Entonces sí funciona ¿No? Debe funcionar Para el tercer caso También 33 Menos 14 Más 5 Ese más 5 Repito Tienen que tenerlo Todos A 33 Le quito 14 Y eso me va a dar Y eso me va a dar 19 9 Y 19 Le sumo 5 24 24 Quiere decir La respuesta 24 Alternativa que diga 24 Mira acá Vamos a analizar cada fila Vamos a analizar cada fila Mira Acá A 14 A 14 con el 8 ¿Qué sucede 14 con el 8? A ver Restamos 14 Menos 8 ¿Cuánto es 14 Menos 8? 6 A 14 Le quito 8 Y me quedan 6 Pero acá es 4 Restare 2 Restare Este menos 2 Que estaban poniendo Para alcanzar el objetivo Siempre debe estar ahí ¿Correcto? Vamos a ver si funciona acá A 9 Le quito 5 4 Y me queda 4 A 9 Le quito 5 Me quedan 4 Debo restarle 2 Y me queda 2 Eso quiere decir Que está bien Esa es la lógica Para resolver Entonces tú dices Ah ya A 10 Le quito 7 Si a 10 le quito 7 Me da 3 3 3 3 Menos 2 1 3 3 Menos 2 Es 1 Ahí está tu respuesta Busco la alternativa Que diga 1 El número 2 Y el número 5 Que va a quedar de tarea Para ustedes Pasamos a la página cincuenta y cinco. Vamos a ir a la página cincuenta y cinco. Dime. Listo. Página cincuenta y cinco. ¿Cómo? Hay cuadrados. Sí, es lo mismo, hijo. Tranquilo, que te lo presentan de otra manera, como otra figura, para confundirte. Todo es igual. Mira, yo no voy a dibujar el cuadrado que tienen ahí, pintadito de rosado, con divisiones y todo. Porque te voy a demostrar que es lo mismo. Simplemente te ponen figuras, te ponen los números ahí. Y tú dices, no, el profesor me enseñó así, pero con figura no me enseñó. Es diferente. No es diferente. Es lo mismo y lo voy a demostrar porque no lo voy a hacer sin dibujo. ¿Ya? Mira. Estamos en la página cincuenta y cinco y vamos a empezar por el problema siete. Escucha y presta atención. Fabricio. Mírame. Mira, acá que dice, ¿cuál es la regla que te dan? Es la orden que te dan, Fabricio. Marca el número que falta. Marca el número que falta. Marca el número que falta para completar para completar las siguientes analogías. Analogías. Y ahora sí, siete. Veamos. Primera gráfica que dice. Tenemos un ochenta y cuatro por acá. Luego tenemos un siete. Y doce. Y luego tenemos un doce. Tenemos un cuarenta y cinco. Y en medio tenemos un cinco. Y por acá tenemos un nueve. Tenemos un setenta y dos. En medio hay que completar. Y tenemos un ocho. ¿Cuál es la respuesta? Un nueve. Así es. Muy bien, hija. Gracias. Gracias. Y luego tenemos el problema nueve. Mira, problema nueve. Mira, problema nueve dice. Tienes un treinta y cinco. Tienes en el medio un cincuenta y siete. Y tienes un doce. Tienes un veintiocho. Tienes en el centro un cuarenta y siete. Y tienes un nueve. ¿Correcto? ¿Sí? Tienes un diecisiete. Tienes en el medio para completar. Y tienes un doce. ¿Sí? ¿Sí? Problema número diez. Tienes un veintio. Diez. Problema diez dice. Fíjate bien. Fíjate bien. Dice el problema diez. Vamos a ponerlo más a ratito para que haya espacio de resolución. Problema diez por acá. Tenemos. Tenemos el treinta y nueve. En el medio veinticuatro. Y al extremo quince. Cuarenta y cinco. Veintisiete. Dieciocho. Treinta y cinco. Veintitrés. Acá en blanco. Veintitrés. Ya. Mira. Tenemos diez. Ahora tenemos el doce. Tenemos el doce por acá. Doce. En el número doce tenemos cuarenta y siete, noventa y cuatro y dos. Tenemos treinta y ocho, ciento catorce y tres. Y tenemos trece, completar y cinco. Vamos por el número trece. El número trece indica ochenta y dos, ochenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cinco, diecisiete, tres, veinticuatro, completar, cuatro. Número quince, número quince, fíjate bien por favor, treinta y seis, treinta y seis, en el centro noventa y dos, diez. Dieciocho, en el centro, setenta y ocho, veintiuno, quince, completar, trece. A ver, fíjate. Mira, veintiuno, aquí empezamos, en el número siete. Ochenta y cuatro y doce, para que me dé siete, división. ¿Qué pasa en la primera? Ochenta y cuatro, dividido con doce, te da siete, ahí está. En la segunda, cuarenta y cinco, dividido entre nueve, te da cinco, ahí está. Por lo tanto, setenta y dos, dividido entre ocho, es nueve, y aquí va nueve. Se terminó el problema, pasamos al problema nueve. ¿Qué hacemos? Sumamos. A treinta y cinco le sumo doce. ¿Cuánto es? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, ¿verdad? Cuarenta y dos, cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Pero acá dice que veintisiete. Súmale diez. ¿Correcto? Ya está. O sea, que esta suma diez, esta suma de diez, se debe repetir siempre, ¿no? Entonces acá, veintiocho más nueve. Veintiocho más nueve, treinta y siete. Le debo sumar diez. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, ahí está. ¿Correcto? Ahora por acá. A diecisiete le sumo doce. Y eso me da veintinueve. Pero le sumo diez. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Y eso es lo que debe ir acá. Seguimos con el número diez. A treinta y nueve le quito quince. A treinta y nueve le quito quince. ¿Cuánto es? Veinticuatro. Ahí está. A cuarenta y cinco le quito dieciocho. ¿Cuánto es? Veintisiete. Allí está. A treinta y cinco le quito veintitrés. ¿Cuál sería la respuesta? Doce. ¿Quién es decir que aquí va? Doce. Seguimos resolviendo el número doce. Mírame. Cuarenta y siete. Dos para que saliera veinticuatro. Cuarenta y siete por dos. Noventa y cuatro. Treinta y ocho por tres. Ciento catorce. Por lo tanto, trece por cinco. Sesenta y cinco. Problema número trece. Ochenta y dos. ¿Correcto? Ochenta y dos. Y dos. Ochenta y dos y dos. ¿Correcto? A ver. Cuarenta y cinco y tres. Cuarenta y cinco. Más tres. ¿Cuánto es? Cuarenta y ocho, ¿no? Cuarenta y ocho entre dos. Cuarenta y ocho, ¿cuánto es? La mitad de ochenta y dos. Cuarenta y uno. ¿Pero es cuarenta y tres? Le sumo dos. Este, sumar dos, es constante. Siempre se repite. Entonces, tenemos cuarenta y cinco entre tres es quince. Más dos, diecisiete. macho. Por lo tanto, sería veinticuatro entre cuatro. Veinticuatro entre cuatro. Veintuatro entre cuatro. Ocho. El seis. Más dos. Ocho. Ocho. ya está número 15 36 más 10 36 más 10 es 46 pero acá hay 92 por 2 46 por 2 92 quiere decir que a todos los voy a multiplicar por 2 entonces acá 18 más 21 18 más 21 39 por 2 78 así es acá y luego tenemos 15 más 13 28 por 2 56 listo pasamos a la segunda parte del 55 dice marca 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 el número que falta marca el número que falta silencio para completar para completar para completar las analogías en gráficos y es igual y es igual no tienes por qué alarmarte porque todo es igual mírame vamos a hacer el 16 vamos a hacer el número 16 cuánto es 9 9 muy bien vamos a ver tenemos por acá cuadrado 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 círculo cuadrado cuadrado círculo cuadrado cuadrado círculo Y tenemos acá, diez, cinco, seis, catorce, siete, ocho, dieciséis, ocho, completar. Luego tenemos, mira bien, problema diecinueve, problema diecinueve, dice, dice diecinueve, mira, círculo, 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 unidos por segmentos. Forma triángulos, triángulos invertidos con sus vértices en forma de círculo. Cinco, nueve, cincuenta y tres, correcto, siete, tres, veintinueve, cuatro, doce, espacio en blanco para completar. Diecinueve, veinte. Veinte, diez, acá tenemos círculo y círculo y triángulo, círculo y círculo y triángulo, círculo y círculo, círculo y triángulo, acá se unen, seis, cuatro, diecinueve, cinco, nueve, cuarenta, seis, siete, en blanco. Mira, mira, para esta parte, sencillísimo. Igual, ¿dónde está lo que tengo que completar? Arriba. Acá está lo que tengo que completar. Entonces, ¿qué relación hay abajo? Para que me dé el número de arriba. Diez y cinco se van a restar. Diez menos cinco, ¿cuándo es? Cinco. Cinco. Más uno, seis. Oye, ese más uno, tiene que repetirse siempre. Entonces tenemos catorce menos siete, siete. Más uno, ocho. Se repite el más uno. Seguimos. Diez y seis menos ocho. Ocho. Más uno. Nueve. Nueve. Ya está completo. Diecinueve. Mira, el vacío está abajo. Relación arriba para la de abajo. Cinco. Por nueve. Cuarenta y cinco, ¿no? ¿Cuánto me falta para el cincuenta y tres? Más ocho. Correcto. Acá. Ciense por tres. Veintiuno. Veintiuno más ocho. Veintinueve. Por lo tanto. Cuatro por doce. Cuarenta y ocho. Más ocho. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Número veinte. La incógnita está abajo. Seis por cuatro. Veinticuatro. Menos cinco. Diecinueve. Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Menos cinco. Cuarenta. Cuarenta. Seis por siete. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Menos cinco. Treinta y siete. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Bien, chicos. Avancen con los demás ejercicios para que no tengan nada que llevar a casita, ¿ya? Cuarenta y dos. ¡Ay, sí, sí!